Saludos Trekkies, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo de Cosas de Star Trek. Espero que os guste de lo que vamos a tratar hoy, porque venimos a hablar de libros de buenas lecturas. En el año 2013, el autor John Scalzi recibía el premio Hugo por su novela Red Shears. Los premios Hugo son unos galardones que premian a las obras de ciencia ficción y fantasía realizadas el año anterior, bien sea una novela, un libro, audiovisuales, una serie, una película, etc. Siguiendo con el tema, la novela de ciencia ficción y humorística Red Shears recibía el premio Hugo 2013 y ni cortos ni perezosos ediciones Minotauro, que forma parte del grupo Planeta, se hizo con los derechos para publicar un español en nuestro país. Y fue dicho y hecho porque esta edición apareció en el mercado en enero del 2014. Y os preguntaréis, ¿por qué viene Sergi de Cosas de Star Trek a hablarnos de este libro? Pues que del 2014 hasta hoy ha llovido mucho, este libro ya está completamente agotado, está completamente descatalogado y la gente de ediciones Minotauro ha decidido, con muy buen acierto, a mi parecer, sacar una nueva edición del libro Red Shears. ¿Y qué diferencia hay entre ambas versiones? Pues en realidad ninguna. La nueva edición es un pelín más alta, tiene alguna página menos, pero tiene el libro de la A a la Z, hasta la última coma. La diferencia de páginas es que hay menos publicidad interna de la editorial. Y la segunda diferencia, la portada, que esta simula la textura de los uniformes rojos, de las camisas rojas, y esta vemos con todo lujo de detalles a los camisas rojas sufriendo de lo lindo. Y es que el libro no está dedicado 100% a Star Trek, pero claramente vive, respira de Star Trek, sobre todo de la serie clásica, con este Red Shears, con esta referencia a los camisas rojas. Ya te lo sabes de memoria, los camisas rojas son aquellos oficiales de seguridad de bajo rango que bajaban junto a Keir, McCoy y Spock a la superficie de un planeta a hacer lo que fuera y siempre acababa pillando cacho, la palmaba. Y de eso trata este libro de ciencia ficción al más puro estilo Star Trek serie clásica, con un punto de humor muy gamberro que le viene niquelao. En este libro vamos a vivir las aventuras del alférez Andrew Dahl, que acaba de ser destinado al intrépid, la nave insignia de la unión universal. Cambie ese unión universal por flota estelar y ya tenemos el cóctel preparado. Tanto él como el resto de sus compañeros de bajo rango se dan cuenta de un detalle muy inquietante. Todas las misiones de exploración planetarias donde está el capitán, el jefe científico y un teniente muy apuesto, el oficial de bajo rango, el camisa roja de turno, acaba palmando. ¿Acaso alguno de estos oficiales superiores es gafe? ¿Quizás la academia de la unión universal está regalando graduaciones a cascoporro? Embárcate en esta aventura con los alférez de la intrépid para descubrir este misterio. No quiero estropearte nada, pero este libro me encantó cuando lo leí en su momento. Va a caer una relectura obligatoria, porque este libro, ahora no recuerdo si por la mitad o en su último tercio, da un giro de guión, de historia. ¡Que cágate el orito! Antes de acabar el vídeo, déjame decirte dos cosas super importantes. La primera es que te suscribas si todavía no lo has hecho, que le des un buen me gusta a este vídeo y dejes en los comentarios si ya tuviste esta edición en su día, si te he puesto los dientes largos para comprarte la nueva edición, qué portada te gusta más, si la antigua con este patrón de uniforme rojo, o esta, que personalmente me encanta, donde podemos sentir el sufrimiento de los oficiales camisas rojas. La segunda cosa que quiero decirte es que este libro ya está a la venta en el mercado desde el 17 de mayo, así que tu librería de confianza, tu librero de confianza, ya debería tenerlo en las estanterías para que te hagas con él. Si no lo encuentras, si te pilla una librería muy lejos, tienes el enlace para hacerte con él a través de Amazon España, que nos dan una pequeña comisión si lo compras desde ahí. Y el segundo enlace que te comparto, quizás lo más importante de este vídeo, es que vamos a sortear este ejemplar y te lo puedes llevar directamente a tu casa. Para participar en el concurso es a través de Twitter, sigues el enlace, vas a nuestro Twitter o sigues el enlace para ir a la publicación, y tienes que hacer tres cosas. La primera, seguir la cuenta de Twitter de Ediciones Minotauro. Segunda, seguir la cuenta nuestra de cosas de Star Trek, la mía, Sergi Toboso. Y tercero, darle al me gusta, al corazoncito, y hacer retweet de la publicación. El concurso se realizará el 31 de mayo, a las 12 de la noche, y es válido para todo el territorio español, con el envío incluido si eres de Península o de las Islas Baleares. Si eres el ganador del sorteo y eres de Canarias, Ceuta o Melilla, ya me pondrán en contacto contigo para repartirnos a partes iguales el envío. Los mecenas de Cosas de Star Trek, la tripulación oficial de Cosas de Star Trek, va a tener, si decide participar en el sorteo, algunas papeletas extras en función del rango que tengan como mecenas. Creo que no me dejo nada para comentar, así que cuídate mucho, larga y próspera vida, mucha suerte en el concurso si decides participar, y creerme, de verdad de la buena lectura, súper recomendada. Chao. Chao.